Se ponía en marcha una nueva final del año para el Pista 4000, Morillo que largaba muy bien y le lograba arrebatar el primer lugar a el Gabi Franke, que allí lo vemos en imagen. Es un Pista 4000 con muy pocos vehículos en lo que fue esta actividad, un toque allí nomás al comienzo de la competencia. Se vieron involucrados Sierra Alta, se vio involucrado Diego Ollero, Delbo, Suave. Lo vamos a ver ahora en reiteración, mientras Morillo se quedaba con el primer lugar de la competencia. Segundo quedó ubicado el Gabi Franke y tercero esta máquina, la de Grosso, Sebastián Grosso que se ubicaba en el tercer lugar. El Colorado que iba a comandar las acciones a bordo de su Fireland. Ahí lo vemos escapándose por delante de la Dodge del Gabi Franke y lo decíamos, el Falcon de Sebastián Grosso en el tercer lugar de la carrera. Vamos, como decíamos, a ver la reiteración del golpe en el comienzo mismo de la competencia. Donde se vieron involucrados cuatro vehículos, Sierra Alta pudo seguir en competencia, pero el resto de los autos lamentablemente no pudieron seguir de la mejor manera. Allí lo vemos, Sierra Alta es el primero que se cruza, le termina pegando a Ollero y por supuesto se desencadena también un gran toque entre los cuatro. Y lo vemos al piloto de Canals, hablamos del Bo, que también se ve perjudicado por este golpe y también suave, que aquí lo vemos con la trompa bastante dañada. Por delante llevaban una carrera linda, hay que decirle entretenida, Morillo, Franke y Grosso. Así iban a terminar ganando Walter Morillo, segundo lugar para el Gabi Franke. Y tercero Sebastián Grosso, lo destacable, pocos autos en el pista 4000. Gracias por ver el video.